Más de 400 personas asistieron el pasado 4 de octubre al Salón Príncipe del Real Casino de Madrid a la presentación del libro Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo, de Jesús Ángel Rojo Pinilla, director del grupo de comunicación El Distrito, publicado por el sello editorial El Gran Capitán. Un acto presidido por Alfredo Alvar, presidente del Casino de Madrid, acompañado por el representante de la editorial Juan Solaeche, el presidente de Naturhaus, Félix Revuelta, el embajador de Taiwán en España, José María Liu, y el periodista Carlos Cuesta, como moderador del acto. Tras el éxito del primer volumen, el autor vuelve para seguir contando las proezas acalladas de los españoles que iluminaron el mundo, desde el descubrimiento de tres continentes hasta la primera vuelta al mundo. Distinguidas socias, distinguidos socios, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, señoras y señores, nos convoca hoy aquí la presentación de la obra de don Jesús Rojo Pinilla, Cuando éramos invencibles, segunda parte, dueños del mundo, y hemos aprovechado la presentación de esta obra en el Real Casino de Madrid, para iniciar el ciclo de conferencias sobre historia. Mañana, a su vez, también habrá una conferencia dedicada a aquel gran filólogo y humanista español, Elio Antonio de Nebrija, a la cual están, por supuesto, todos ustedes invitados de nuevo, y así sucesivamente. La obra que hoy nos ocupa, desde mi punto de vista, forma parte de esta nueva generación de textos que van naciendo y que recuerdan tanto aquellos textos de la Ilustración Española del siglo XVIII, cuando se escribió contra la capciosa pregunta de Masson de Morgvilliers en la enciclopedia metódica, ¿qué es lo que le debe la cultura occidental a España? Y aquel autor francés escribió un rotundo nada. Para contestar a aquel rotundo nada, surgieron decenas, centenares de textos, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, insisto, desdiciendo aquel rotundo nada. Hoy de nuevo, sumidos en un cierto, no sé si desprecio desde fuera o una cierta desorientación desde dentro, vuelven a aparecer textos de historia, textos de la cultura española reivindicando nuevamente lo que el mundo le debe a España. Entre esas obras, la que hoy nos ocupa, dedicada sobre todo a la recuperación biográfica de más de una veintena de grandes individuos y de grandes hazañas, digo que la obra que hoy nos ocupa tiene un lugar de excepcional importancia. No me voy a entretener más en ello, solo valoraré muy positivamente la espontaneidad del español que utiliza, de la lengua española que utiliza el autor, y, en segundo lugar, me ha llamado muchísimo la atención la extraordinaria calidad de la edición, tanto en el papel como en la tipografía y, por supuesto, en las imágenes, en las ilustraciones que se le deben a Ferrer Dalmau. Estamos, pues, ante una obra importante desde un punto de vista historiográfico, tanto por los contenidos como por el continente. Así que, sin más preámbulos, y dejando mi papel de presidente del Real Casino de Madrid y dándoles las gracias a todos por su asistencia, en mi nombre, en nombre de los miembros de la Junta Directiva que nos acompañan, y en el nombre del Cuerpo Social del Real Casino de Madrid, le cedo la palabra a don Carlos Cuesta, que va a ser hoy el moderador de esta mesa. Muchas gracias a todos por su presencia. Tiene la palabra don Carlos Cuesta. Muchas gracias, don Alfredo. Muchísimas gracias a todos los asistentes, en primerísimo lugar. Muchísimas gracias por haber acudido y haber respondido a esta llamada, que yo creo que es una llamada mucho más allá de la presentación de un libro, una llamada de mucha gente que estamos haciendo todo lo que podemos por defender un gran país llamado España, frente a leyendas negras, frente a políticas que van literalmente en contra de España, frente a movimientos que intentan aniquilar todo lo que se ha hecho a lo largo de toda una generación de cultura y hasta de civilización, de un país que es la nación más antigua de Europa, por mucho que algunos lo nieguen, y el primer imperio global de todo el mundo. Por lo visto, para algunos eso les molesta, desde luego no para nosotros, y para el autor del libro, pues ¿qué quieren que les cuente? Por supuestísimo que no, para don Jesús Ángel Rojo. Ya es el segundo de estos ensayos, el primero, por cierto, que además me lo acaban de chivar Jesús Ángel, y te doy la más cordial enhorabuena, más de 100.000 ejemplares vendidos, según la Agencia EFE, entre los tres más vendidos, entre los tres libros más vendidos en categoría de ensayo. Creo que va ya por la décima edición, y de este que presentamos hoy, la próxima vez Jesús Ángel, lo vamos a tener que presentar más rápido, porque ya está encargada la segunda edición. O sea, que es todo un éxito antes de que empecemos a presentarlo. Enhorabuena por ti, como compañero, y por lo que supone el libro de Defensa de España. En la mesa van a escuchar a gente interesantísima, está con nosotros Juan Solaeche Jaureguizar, como representante de la editorial Gran Capitán, que tiene el mérito, precisamente, de estar abanderando este tipo de proyectos absolutísimamente necesarios en estos momentos. Está Félix Revuelta, que es no solamente una persona archiconocida, sino que se ha convertido, yo creo que lo puedo decir con todo el cariño que es el que le tengo, en un mecenas de Defensa de España, de la Constitución, de la unidad, de un proyecto en el que creemos todos, y de un Estado de Derecho que es más necesario que nunca, precisamente por el grado de amenaza. Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, al cual le doy la bienvenida, y que además tenemos el gustazo de poder decir que es compañero, porque además se ha unido a la aventura de Distrito Televisión para echarnos una mano, lo cual es digno de absolutísimo elogio. Está, por supuesto, don Alfredo, al que ya acaban de conocer, y está, por supuestísimo, también el embajador de Taiwán en España, José María Liu. A todos ellos les doy las gracias y se los repito a todos ustedes. Decía yo al comienzo que creo, y lo digo sinceramente, que es un momento importantísimo y el libro llega precisamente en ese momento. Cualquier proyecto editorial, cualquier proyecto cultural, cualquier proyecto político, cualquier proyecto social de defensa de España, en un momento en el que, si yo me pusiera ahora a enumerar el grado de amenazas, el número de amenazas que soporta España, la Constitución, el Estado de Derecho, la propiedad privada, tantas y tantas cosas que hemos construido entre todos, el pequeño problema que tendríamos es que no daría tiempo para presentar el libro. Pero es la situación en la que estamos. Hay en estos momentos una involución, llamarle revolución, no sé muy bien ni cómo llamarlo, desde luego lo último que sería, sería cultural, a través de los colegios, de las escuelas. Se enseñan cuestiones que van directamente en contra de nuestra historia y eso no es una cuestión mía, ya sé que ahora está muy de moda esto de la memoria democrática, la memoria es memoria, ni democrática ni antidemocrática, es memoria. Las versiones y la investigación histórica, que es lo que hace Jesús Ángel Rojo, no debería ser censurada, y menos cuando se aportan pruebas, y menos cuando se hace investigación histórica, pero vivimos en esa época y Jesús Ángel tiene el valor de recordar gestas, de recordar momentos que demuestran efectivamente que esa leyenda negra nunca jamás debió ser leyenda, desde luego es muy, muy negra, y que el problema al que nos enfrentamos es que esa leyenda negra caló desde fuera, por grandes potencias, especialmente por una, pero en estos momentos cala desde dentro, cala en nuestras escuelas, se divulga como un sentimiento de separación entre españoles, en determinadas comunidades autónomas, cuenta con respaldo y con apoyo público en muchísimas ocasiones, se subvenciona, se incentiva a la gente que ataca, eso que nos une y efectivamente los mismos que acaban acusando a otros de delitos de odio y de insuflar un odio, son ellos los que con esa división están generando ese odio. Le voy a dar la palabra sin más a Jesús Ángel Rojo y a todo el resto de intervinientes, antes que Jesús Ángel Rojo, le voy a dar la palabra a Juan Solaeche, Jaureguizar, para que nos hable desde la editorial de cómo es este proyecto, de lo que implica estar defendiendo este tipo de cuestiones. Me soplan que primero el vídeo, está bien esto de estar en televisión para que se me olvide el vídeo, es una habilidad mía. Vamos a dar paso a ese vídeo y vamos a ver en qué consiste el libro y cuál es el proyecto de defensa en el que además estoy convencido de que están todos ustedes. Vamos a ver ese vídeo. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento, de ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos invencibles dos, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reñiga de su pasado es un país huérfano condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela fuimos los dueños del mundo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos siempre en todo, nuestro gran comunicador, un hombre excepcional al cual le agradecemos muchísimo siempre todo su apoyo, toda su experiencia que nos brinda. Y a Jesús Ángel Rojo, bueno, por ser el padre de la criatura. Pero no quisiera olvidarme de una persona que no está subida aquí arriba, que no está con nosotros y que es la culpable de haberles convocado a todos ustedes, es la culpable de todo el tema técnico, todo lo que se ha elaborado para que hoy, si Dios quiere, esperemos que todo salga bien o como ella tiene pensado, que es Rosana Romo, la guapísima mujer del autor. Rosana, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las obras de Jesús Ángel Rojo. Gracias. 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 Por los lectores estuve muy contento de estar aquí con ustedes yo no suelo ir a concedimientos de esto, yo soy empresario y me han pillado aquí casi fuera de lugar lo único que puedo decirles es que es un libro para mí, los he leído todos los que ha escrito mi buen amigo Jesús y la verdad que le tengo que felicitar por el esfuerzo que ha hecho en escribir estos libros creo que tengan que ser casi libros de texto hoy día porque no solo es lucha contra la leyenda negra que tenemos en este país desde hace muchos siglos sino también que luchen un poco contra esta separación que existe en este país en estos momentos yo que vengo de Cataluña donde he vivido 50 años en el cual me he tenido que ir porque no aguantaba ya la sensación que había en esa zona este libro teníamos que venderlo allí mucho y quiero que voy a encargar de que se venda mucho porque yo creo que cada catalán que son muchos españoles lean este libro y se van a sentir curiosos de ser españoles cosa que en estos momentos pues muchos de ellos pues no se sienten españoles no sé por qué razón porque son españoles pero quizás si leen este libro podamos luchar contra las políticas de la generalidad que llevan casi 40 años o más pues intentando cambiar el pensamiento de los jóvenes y de las personas y este libro para mí tiene dos objetivos importantes uno es luchar contra la leyenda negra y otro luchar contra el separatismo en ese país y bueno como no soy un gran señor para los discursos además he expuesto un poco lo que yo pienso de estos libros leerlo porque es muy importante y yo me siento muy orgulloso cada vez que leo estos libros muchas gracias Muchas gracias Félix le doy la palabra ya a José María Liu embajador de Taiwán en España Distinguidos, concurrentes queridos y admirado amigo Jesús Ángel Rojo señoras y señores muy buenas tardes a todos quisiera en primer lugar expresarles a todos mi agradecimiento por haberme invitado a participar en este acto y por supuesto darme más sincera en una buena a mi querido amigo Jesús por la publicación de este libro Cuando éramos invencibles dos que hoy nos vienes a presentar y para que acuro y deseo los mayores éxitos quisiera mostrarte asimismo amigo Jesús mi más absoluta admiración por haber logrado crear un trabajo tan minucioso y bien documentado como este sabiendo conjugar el rigor de los dados históricos con este modo de narrar tan novelosco como aventurero que convierte a esta obra en un profundo estudio a la par que entretenido algo de lo que muy pocos escritores pueden presumir por si todo ello fuera poco me he sentido gratamente honrado por el peso y la importancia que la obra ha sabido dar a la presencia española en Taiwán conocida como Formosa durante el siglo XVII y sorprendido incluso por algunos de los curiosos dados que aporta como el de que los españoles fueron recibidos muy amistosamente por la proporción aborigen a los que los españoles tal y como nos narra graciosamente Jesús describen como resabiados no me cabe duda de que el lector se sorprenderá aún más a saber de las denominaciones de los lugares que fueron ocupados los españoles como la fortaleza de El Salvador o el fuerte de Santo Domingo muchos de los cuales perviven aún hoy en Taiwán nos hablan de peso de la presencia española ahí y nos recuerdan a los a los taiwaneses la importancia histórica de España país que hoy me acoge como si fuera mi propia casa tanto o más me agrada encontrarme con el relato de importante papel que jugaron los misioneros dominicos en aquella formosa y su destacada labor evangelizadora dices en tu apasionado relato y creo que dices muy bien que la semilla puesta por aquellos misioneros españoles ha dado sus frutos hasta nuestros días en la isla pues aquí tienes en mi persona querido Jesús un ejemplo de esos frutos de los que hablas en este episodio de tu historia en el que me siento plenamente reflejado dada mi condición de católico estoy convencido de que cualquier lector que acerque a esta maravillosa obra histórica va a quedar satisfecho de la ingente cantidad de dados que aporta de la belleza y ritmo de la narración y convencido plenamente si antes no lo estaba de la grandeza y el orgullo de pertenecer a este gran país que es España mi más sincera enhorabuena querido amigo Jesús y muchas gracias a todos los presentes por su atención muchas gracias Muchísimas gracias don José María y le cedo ya la palabra al autor y la persona más esperada esta noche aquí Jesús Ángel todo tuyo Buenas noches estimadas autoridades estimados socios señoras y señores amigos todos gracias de corazón por estar aquí en la presentación de mi nuevo libro cuando éramos invencibles dos en el mundo pero permítanme dar las gracias de una forma muy especial a los compañeros del grupo de comunicación en el distrito que han colaborado en este libro y de una forma muy personal a Javier Moreno que nos está viendo desde el cielo también me gustaría dar las gracias de una forma muy específica al Real Casino de Madrid y en su nombre a nuestro querido presidente Alfredo Alvar gracias por acoger la presentación de cuando éramos invencibles dos dueños del mundo y por haber escrito ese magnífico prólogo gracias a la editorial de Gran Capitán Ediciones y en su nombre a mi querido Juan Solaeche por esa dedicada apuesta por enseñar que España realizó la mayor gesta jamás escrita por pueblo alguno en el Océano Pacífico a mi querido Augusto que hoy no está aquí gracias por contar con tu colaboración en este nuevo libro no hace falta recordar que Augusto Ferrer Dalmão es el mejor pintor de batallas del mundo y contar con su ayuda y amistad es todo un privilegio además quien mejor que Augusto y sus pinturas para inmortalizar las gloriosas gestas de nuestros antepasados agradecer a Carlos Cuesta gran periodista y compañero su presencia hoy aquí es muy importante para mi no solo porque representa lo mejor que tiene España sino por su valentía a la hora de defender valores y principios que también se defienden en cuando éramos invencibles dos dueños del mundo dar las gracias a mi querido Félix Revuelta gran empresario y patriota de los pocos buenos patriotas que hay en este país la presencia de Félix Revuelta hoy es para mi muy importante y os voy a decir por qué porque Félix al igual que aquellos aventureros inició en su momento una gran singladura empresarial que no sabía donde le iba a conducir y Félix al igual que aquellos navegantes consiguió llegar llevar su aventura a las más altas cuotas del éxito y es precisamente el valor y valentía de enfrentarse a lo desconocido lo que hacía invencible a los españoles excelentísimo señor José María Liu embajador de Taingual para mi un honor contar con su presencia Taingual es el ejemplo de hasta donde llegó España nada más y nada menos menos que hasta las puertas de China y nuestro querido embajador representa el legado que dejaron nuestros religiosos en aquellas islas lejanas dos ejemplos claros ya los ha dicho antes pero lo voy a repetir de ese legado son la religión que procesa y su cristiano nombre José María antes de pensar mi exposición me gustaría hacerle dos preguntas a todos ustedes que están hoy aquí ¿por qué han usurpado a España el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes? ¿y por qué nuestro sistema educativo es incapaz de enseñar a nuestros niños que España fue el primer imperio global de la historia? quiero empezar recordando lo que decía Gandhi que una mentira no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en ella hay que recordar a todos aquellos amigos de esa gran mentira colectiva que es la leyenda negra que si la historia de nuestro país no podríamos entender el mundo actual hay que recordar una y mil veces que España ha sido la nación que más ha hecho por la civilización occidental desde la caída del imperio romano a pesar de ello estamos avergonzados por nuestras hazañas y descubrimientos que no tienen parangón en la historia universal la segunda parte de cuando éramos invencibles ha conseguido que dejemos de pedir perdón por ser españoles porque ya es hora de levantar la cabeza y decirles a los enemigos de la madre patria que hasta aquí han llegado sus mentiras y sus infamias que es el momento de la reconquista de la verdad y que la guerra cultural que nos declararon hace 500 años para degradar al estado-nación más antiguo de Europa tiene un claro ganador y ese ganador es la civilización más importante que hay en estos instantes en el planeta Tierra que es la civilización hispánica pero algunos políticos mediocres han pretendido que el pueblo español sienta vergüenza del extraordinario legado que nos dejaron nuestros antepasados ha puesto en duda nuestra historia porque pretenden poner en duda la existencia misma de nuestra propia nación por esta razón los españoles han sentido vergüenza de sus logros han llenado nuestras mentes de complejos y tópicos con la intención de someternos y segregar la tierra de nuestros padres en pequeños terruños sin nada en común consecuencia de lo anterior tenemos que una parte de nuestra sociedad piensa que el nacimiento del estado más antiguo de Europa fue tardío y además no llegó a desarrollarse mientras que otra parte cree que nuestra nación nunca existió y que fue un invento del franquismo decía Miran Kundera que para liquidar las naciones lo primero lo primero de todo que se hace es quitarle la memoria se destruye sus libros su cultura su historia y luego viene alguien y les escribe otros libros les da otra cultura y les inventa otra historia entonces la nación comienza lentamente a olvidarse lo que es y lo que ha sido y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes hay que entender que recordar a los héroes que dieron la vida por nosotros es reverenciar a la madre España es sentirse más unidos que nunca a las demás naciones que descienden de tan venerable tronco común porque recordar a nuestros héroes es mostrar a nuestros hijos que fue la madre España la que iluminó el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él conmemoramos que no hubo una nación en el mundo que ofreciera sus mejores vástagos para luchar contra el odio y la perversión del mal por todo lo anterior estamos en nuestro legítimo derecho de reivindicar nuestra capacidad basada en el orgullo de unos antepasados gloriosos cuando el 25 de septiembre de 1513 el extremeño vasco Núñez de Valgoa junto a un puñado de valientes observó desde la cima de una montaña la inmersidad del mar del sur no sabía que dicha hazaña cambiaría para siempre la concepción del mundo dicho hecho supuso siglos de conquista e investigación de una extensión amigos de 165 millones de kilómetros cuadrados que durante siglos que durante siglos estuvo sometida por la navegación española y cuyo descubrimiento puso por fin aspecto esférico al mundo siglos después el archiconocido James Cook utilizando los mapas robados en Manila por los británicos recorre las rutas españolas del siglo XVI y siglo XVII y pasa la historia como el gran héroe del océano pacífico la toma de Manila por los británicos en 1762 supuso el mayor acto de espionaje y eliminación cultural que la historia haya conocido desde ese momento los ingleses iniciaron una política de eliminación de las huellas hispánicas y sustitución por un discurso hegemónico británico la leyenda de Cook se creó previo robo y destrucción del enorme registro cultural español y posterior ocultación de los atlánticos héroes del pacífico cuando éramos invencibles dos dueños del mundo no sólo descubre cómo España realizó la mayor gesta jamás escrita por pueblo alguno en el océano pacífico sino que saca a la luz a héroes como el almirante Sánchez de Toar que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos a esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan sólo 6.000 hombres la épica batalla de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castellanovo contra los 63.000 turcos del temible Balbarroja para terminar me gustaría recordar una frase de Antonio Maura y Montaner que decía lo siguiente la patria no existe sin el amor de sus hijos muchas gracias a todos pues le cedo ya la palabra después de estas intervenciones y después de esta explicación del libro el cual repito recomiendo clarísimamente la lectura y le cedo ya la palabra al presidente del Casino de Madrid don Alfredo Álvarro buenas noches de nuevo en fin me toca tan solo en este momento levantar la sesión y dar por cerrado el acto acto que desde luego nos va a resultar inolvidable a todos los aquí presentes a quienes estamos en la mesa por con quienes hemos compartido la mesa señor embajador especialmente por el enorme esfuerzo que está haciendo tanto personal personalmente como institucionalmente por su país y desde esta mesa también el contemplar esta sala este salón de príncipe del Real Casino de Madrid abarrotada de seguidores de los textos de Jesús Rojo y de las actividades de nuestro Real Casino es verdaderamente reconfortante así merece la pena trabajar por un cuerpo social y por una sociedad y el pueblo de Madrid al cual nosotros nos debemos y le debemos todo no olviden que el Real Casino de Madrid les abre sus puertas en todas sus actividades y para cuanto deseen y para cuanto deseen porque es creo yo que la institución aparte de las más antiguas de Madrid a día de hoy intelectualmente y culturalmente sin duda alguna una institución señera y que marca pautas en la vida cultural madrileña a todos ustedes por lo tanto muchísimas gracias por el calor que nos dan cada vez que abarrotan cada vez que llenan con su presencia este salón muchísimas gracias se levanta la sesión Don Félix Revuelta ¿Qué opinión le merece este nuevo libro del escritor Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Hombre la opinión que tengo es que es una gran una gran labor un gran trabajo porque en estos momentos España necesita de autores como él para luchar contra la leyenda negra que tenemos encima y para que los españoles nos queramos un poquito más a nosotros mismos ¿Qué tan importante considera este libro en estos momentos que estamos viviendo para la sociedad española por supuesto? Pues es muy importante para toda España pero más especialmente para comunidades como Cataluña País Vasco Valencia valeres que renegan un poco de su nacionalidad ese es un libro que había que venderlo mucho allí a ver si cambiamos un poco la mentalidad de los jóvenes ¿Cómo cataloga precisamente el recurrente esfuerzo del autor de Jesús Ángel Rojo por reivindicar el papel de España ante el mundo ante la sociedad? Hombre es una gran labor lo que está haciendo Jesús yo la verdad que yo lo admiro mucho y de hecho soy socio del Instituto de Uribe precisamente por esto porque veo que es un valiente que trabaja sobre una cosa que es muy importante que es la historia de España porque los españoles siempre nos hemos malquerido a nosotros mismos y entonces es hora de que ahora haya alguien que nos dé ese orgullo de ser españoles y de que toda la labor que hemos hecho en el mundo de muchos años nos ha dado toda la vida y que no nos acordamos de ella ¿Qué mensajes le puede hacer llegar a las personas para que precisamente se animen a adquirir este libro? Pues bueno yo sobre todo a la juventud porque los mayores más o menos sabemos un poco de historia pero a la juventud que hoy día le están haciendo unos libros de texto que no tienen nada que ver con la realidad les digo que tengan que leer este libro y más yo creo que tenemos que trabajar un poco también en este libro traducirlo en series de televisión para que puedan porque hoy día los libros cada vez leen menos la gente pero la serie de televisión la ven entonces uno de estos libros puede ser muchos de sus capítulos pueden ser una serie de televisión importante Alejandro González empresario y promotor cultural ¿Qué opinión le merece este nuevo libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de Jesús Ángel Rojo? Pues bueno yo creo que es un libro imprescindible para tener la biblioteca de un buen amante de la literatura y sobre todo de la hispanidad además cierra con esta obra yo creo que cierra un círculo muy importante de la historia de España y de unos acontecimientos que yo creo que todos los españoles de bien debemos de conocer y de saber y es un legado al fin y al cabo y yo creo que Jesús Ángel Rojo ha hecho muy bien en coronar su obra con este segundo tomo ¿Qué tan importante considera precisamente este libro para la actualidad para los momentos que vive España y para la sociedad española? Pues bueno yo creo que es un libro que yo voy un poco por elevación un salto por elevación yo creo que debería incluso de estudiarse en los colegios yo creo que está muy denostado por desgracia la historia de España la leyenda negra ya sabemos el daño que ha hecho durante siglos y aunque ahora está un poco cambiando las tornas yo creo que nada es suficiente y todo lo que se haga es poco ¿Cómo cataloga el esfuerzo recurrente del autor de Jesús Ángel Rojo por estar todo el tiempo enalteciendo España el papel de España no solo en el propio territorio español sino en todo el mundo? Pues bueno es fundamental yo creo no solo aquí en España sino me consta que en América también en todos sus libros tienen muchísimo éxito y al fin y al cabo bueno España somos como se decía la constitución de las Cortes de Cádiz los españoles de ambos hemisferios y yo creo que Jesús Ángel trata en estas obras a los españoles de América igual que a los españoles de la península ibérica porque realmente todos nacemos de una misma raíz y tenemos 300 años de historia común Finalmente Alejandro un mensaje para todas estas personas a que se animen a adquirir el libro ¿Por qué crees que deberían hacerlo o cuál sería el mensaje tuyo para que lo hagan? Bueno yo creo que el libro hay que tenerlo hay que leerlo y como hace Nadal hay que casi morderlo como símbolo de alegría hay que tenerlo en la biblioteca y hay que regalarlo también porque los libros también yo creo que es un acto es un acto de fe y un acto de cultura ¿no? regalar los libros que uno le gusta pues a sus seres queridos ¿no? Así que bueno mi enhorabuena Jesús Ángel y que siga y que siga escribiendo y que siga delitándonos Bueno Jesús primeramente felicitarte por supuesto por este nuevo libro ¿Qué opinión te merece luego de esta presentación a casa llena además en el en el Real Casino de Madrid? Bueno pues en primer lugar lo que tengo que hacer es dar las gracias a toda la gente que ha venido y sobre todo era un libro que era necesario hacerlo porque contamos lo que no se ha contado ahora en la historia de España contamos esa hazaña esa hazaña jamás contada que fue que España fue dueña del Pacífico y además no solo lo contamos dejando en evidencia aquellos que se apoderaron de lo que hicieron nuestros grandes navegantes y exploradores como fueron los británicos sino que además lo adornamos con grandes gestas de nuestros tercios grandes gestas de los tercios españoles en Río de la Plata o por ejemplo destacando también a grandes héroes como Sánchez de Tobá que llegó hasta hasta el propio Londres hasta sitiar el propio Londres o por ejemplo el Tercio de Sarmiento que gastó el Novo hicieron esa resistencia numantina contra los 63.000 fieros soldados turcos de Balba Roja ¿Por qué consideras importante el haber hecho este libro el haberlo escrito en momentos como los que estamos viviendo no solo en España sino en el mundo? Porque creo que un país que reniega de su historia es un país huérfano y que está condenado a la auténtica aniquilación y por eso ahora más que nunca la gente tiene que saber su verdad la verdad sobre todo de nuestra historia para que nuestro país no esté condenado a la destrucción ahora más que nunca España necesita saber de sus raíces para poder superar para poder superar digamos pues los momentos tan críticos que le vienen bueno después del éxito irreputable que tuvo la primera entrega cuando éramos invencibles más de 100.000 ejemplares vendidos esta segunda presentación o esta presentación de esta segunda entrega mejor dicho que viene porque has estado insistiendo recurrentemente en ensalzar a los héroes españoles al papel de España en el mundo y pues por supuesto que toda la audiencia que además se ha dado cita aquí en el casino de Madrid para comprar tu libro recién el primer día pues me imagino que querrás saber cuáles son tus planes no solo como escritor sino también en la cadena en Distrito TV bueno como escritor lógicamente se saca de este libro que es digamos la trilogía de cuando éramos invencibles 1 los invencibles de América 2 y este es el cuando éramos invencibles 2 y que la gente sepa lo que fue el imperio español no solo en Europa sino en América y en el océano sea sea en el mundo seguramente que sacaremos empezaremos a estudiar nuevos libros que descubran cosas increíbles de los españoles y que desgraciadamente no lo sabemos y respecto a la cadena pues continuar continuar digamos con esta expansión hemos hecho grandes fichajes como Daniel Acalle José Antonio Vera ahora Eurico Campano también se va a incorporar a la cadena y tenemos en previsión hacer grandes nuevos programas muy atractivos para nuestro público porque nuestro público necesita más que nunca esa verdadera información porque somos un auténtico oasis de libertad en este digamos mundo informativo tan viciado por eso seguimos animando a todo el mundo que forme parte de la resistencia porque como yo digo sin que la verdadera libertad consiste en estar bien informados Finalmente para ya terminar la entrevista ¿Qué le dices a las personas para que adquieran el libro? ¿Cuál es el mensaje y la novedad en esta entrega? Pues que ya llevamos 500 años sufriendo un auténtico acoso cultural una auténtica mentira que es esa auténtica leyenda negra y ya es la hora de recuperar la verdad de reconquistar la verdad y que mejor forma de reconquistarla sintiéndose orgullosos de esos grandes héroes españoles que dieron su vida por hacer de España el primer imperio global de la historia por eso yo creo que tienen que leer el libro para sentir orgullo de donde vienen y saber a donde van Don Alfredo Alvar historiador presidente del Real Casino de Madrid y además autor del prólogo de Cuando éramos Invencibles 2 dueños del mundo ¿Qué opinión le merece desde luego ya habiendo leído el libro esta nueva obra de Don Jesús Ángel Rojo? Bueno pues que como todas las suyas está escrita con mucha lozanía muy ágilmente da mucho gusto leerlo las cosas como son y los contenidos son sorprendentes porque el trabajo de síntesis que ha hecho de más de 30 biografías de grandes héroes o la narración de grandes epopeyas desconocidas para el gran público en general merece mucho la pena es una obra como la primera parte verdad esta también merece mucho la pena yo he disfrutado mucho y además como he dicho antes formalmente la edición es maravillosa un muy buen papel tipográficamente perfecta y muy agradable por supuesto con las ilustraciones de Ferrer Dalmau claro así que hay que felicitar al autor y al editorial ¿Por qué considera que es tan importante en tiempos como los que vivimos un libro como este que reivindica a los héroes españoles? Pues precisamente por eso porque siempre la reivindicación del pasado histórico de un país pues es necesaria para que ese país pueda seguir andando en fin y no cojeando así que es un texto muy interesante y forma más parte de esta gran playa de textos maravillosos que están saliendo ahora a la luz y que en el caso de Jesús Rojo en fin ya son dos de cuando éramos invencibles pero todos los demás que él ha publicado es un bagaje intelectual muy importante muy interesante También como presidente del Real Casino de Madrid ¿Qué opinión le merece que se haya llevado a cabo acá la presentación y un acto a casa llena además? Es delicioso que un socio del Real Casino de Madrid tenga esta capacidad de movilización de gentes había en el salón por encima de las 200 personas hoy es muy difícil en una presentación de un libro de historia ¿verdad? sumar más allá de 30 o 40 vamos o sea que para el Real Casino de Madrid el esfuerzo ha merecido mucho la pena y es muy muy agradable y compensa mucho el trabajo que se ha hecho Juan Solaeche representante de El Gran Capitán Ediciones pues como representante precisamente de esta editorial ¿Qué opinión te merece este nuevo libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Bueno estamos francamente ilusionados porque ya su su hermano pequeño su hermano pequeño cuando lo presentamos en Miami tuvo una acogida impresionante con todos los medios de comunicación hispanos y creemos por las referencias que vamos teniendo que que este segundo libro tendrá tanto éxito o lo auguramos tanto éxito como el primero puesto que ya tenemos preparando la segunda edición dada la fuerte demanda que tenemos de todos los países de Iberoamérica estamos muy orgullosos muy contentos de que Jesús Ángel se haya animado a hacer otro libro más y sobre todo que cuente con nosotros con la editorial Gran Capital Después el éxito precisamente de ese seller que fue cuando éramos invencibles más de 100.000 ejemplares vendidos ¿Qué le dirías a las personas para que adquieran esta continuación de esta saga por así decirlo? Bueno esta versión es una versión más fresca mucho más actualizada más elaborada quizás por esa experiencia y ese cariño que a lo largo de los años Jesús Ángel está trabajando en sus obras ¿no? Creemos que será muy didáctica que será muy interesante que será un libro si no es un libro académico es un libro de consulta ameno sobre todo ameno para los jóvenes y no tan jóvenes de habla hispana que tengan interés en conocer realmente lo que es la historia de nuestro imperio español a lo largo de tantos siglos Don Carlos Cuesta Arce periodista de la cadena de Distrito TV además moderador de la presentación del libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo ¿qué le parece este libro? ¿qué opinión si ya lo ha leído y si no? ¿por qué cree que es tan importante en un momento como este? Es importantísimo el libro además es muy pedagógico el libro además aborda fragmentos de la historia y pasajes de la historia que yo creo que están bastante olvidados en ocasiones de una forma pues no interesada en otras yo creo que muy interesada y me parece importantísimo precisamente eso el luchar por reivindicar cosas que demuestran que somos un grandísimo país que lo hemos sido desde hace muchísimo tiempo y que por mucho relato que alguien se invente de que si estamos desunidos y que no sé qué si hay desunión es inventada si hay desunión es inyectada y precisamente los que tendrían que dar explicaciones de por qué lo hacen son aquellos que están en estos momentos generando causas de desunión porque los factores de unión son potentísimos la historia de España es potentísima y es un país que no es que merezca la pena defenderlo es que es básico para todos nosotros defenderlo ¿Qué consideración le merece también el autor Jesús Ángel Rojo al insistir recurrentemente en enaltecer estos dos héroes olvidados por así decirlo de España y el papel de España en el mundo? Una función importantísima Jesús Ángel es amigo es compañero llevamos muchísimo tiempo compartiendo pantalla y está haciendo una labor impagable además lleva muchísimo tiempo haciéndola además es de ese tipo de labores que yo creo que son las buenas que se convierten en impagables básicamente porque son impagadas o sea ni siquiera llegas a buscar que eso tenga un rendimiento económico el libro la verdad que se está vendiendo digamos de maravilla más de 100.000 ejemplares el primero pero nunca lo hizo él realmente por eso lo hizo por una función y por un proyecto y por un objetivo de defensa de España que es lo más importante Hablando de esas ventas del libro ¿qué le diría a las personas a la potencial audiencia del autor para que adquiera esta nueva obra? Uno que es posible que no encuentren esos pasajes en otros libros porque por desgracia hay muchos autores que no les interesan o hacen todo lo posible porque no les interesen dos que el libro es muy atractivo es muy divertido y además son pasajes interesantísimos tres Cristina Martín Jiménez periodista y escritora ¿qué opinión le merece este nuevo libro de Jesús Ángel Rojo cuando éramos invesibles dos dueños del mundo? Una continuación por supuesto de esta primera entrega Me parece un libro muy oportuno y además bastante necesario dado la situación en la que nos encontramos de un analfabetismo cultural absoluto de nuestra historia de nuestra identidad y en un momento en el que estamos en una tercera guerra mundial con armas diferentes es súper importante conocer nuestra identidad para no estar a expensas de las manipulaciones de uno las manipulaciones de la OTAN las manipulaciones de Washington las manipulaciones de la agenda cultural de la agenda 2030 con lo cual este trabajo de Jesús Ángel lo estábamos esperando yo ya tengo cuando éramos invencibles uno y estoy muy contenta lo recibimos en el mundo de la cultura como una celebración y como parte de las armas que necesitamos para ganar la batalla cultural los españoles no tenemos que avergonzarnos de nada cada vez que hemos salido al mundo hemos entregado todo lo que teníamos nos hemos mezclado hemos llevado cultura universidades leyes conocimientos así que tenemos que seguir siendo invencibles en nuestras raíces en nuestra identidad y en nuestro espíritu muchas felicidades a Jesús Ángel para quienes adquieran este libro ¿cuáles serían tus palabras de ánimo para que precisamente lo hagan? ¿por qué según tú deberían comprarlo? deben comprarlo porque dentro de las familias los que son los padres las madres los abuelos las abuelas tienen una labor muy importante hoy en las escuelas estamos viendo que se adoctrinan a los niños con lo cual son nuestros mayores el núcleo de la familia los que tienen que transmitirle a sus hijos a sus generaciones a sus descendientes la verdadera cultura la verdadera historia de España y para ello esto es un libro que esto es un material es un arma invencible Don Arturo Fernández empresario ¿por qué es tan importante un libro como cuando éramos invencibles dos dueños del mundo para la sociedad española y para el momento que vive España actualmente? Pues hombre yo creo que con este libro se demuestra que el imperio español en donde nunca se ponía el sol pues a través de este libro Jesús ha escrito el segundo que escribe se demuestra que el imperio español era el imperio más importante que había en la época y que debemos de decírselo a nuestros jóvenes debemos de decirlo a todos los españoles que éramos un un país maravilloso que ahora seguimos siéndolo pero que no no nos sentimos no lo explicamos demasiado bien y con este libro pues se va a explicar ¿qué consideración le merece precisamente la recurrencia el esfuerzo que ha venido haciendo el autor Jesús Ángel Rojo para enaltecer el papel de España ante la sociedad y ante el mundo? Bueno este es el segundo libro que escribe Rojo primero fue estupendo yo creo que es un libro que hay que considerar para que en las escuelas en España y en en todo Iberoamérica y en América del Norte bueno pues a partir de que salga esta edición en todo el mundo pues que se tenga como un un libro de texto donde se explica lo que los españoles hicimos en nuestra época dorada finalmente su mensaje para las personas que adquieran este libro y que por ahí duden todavía de si hacerlo ¿por qué deberían hacerlo según su opinión? pues mi mensaje es de que debemos de dar a conocer a través de este libro lo que es España la España unida no la España desunida que en estos momentos está muy de moda como los independentistas y otros países que no nos consideran con la categoría que España tiene y como he dicho antes pues que este libro se difunda y vea la grandeza del imperio español Pilar Baselga fundadora de Elecciones Transparentes Doña Pilar primeramente ¿qué opinión le merece este nuevo libro de Don Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? por supuesto continuación del primero me parece una grandísima tarea la que está realizando Jesús me encanta que se esté convirtiendo la o sea el desmontar la leyenda negra se está convirtiendo en lo que tiene que ser es decir en un libro de aventuras que tenemos ganas de leer de regalar a nuestros hijos de poner de libro de texto en los colegios y que dentro de poco yo creo que estamos ya al llegar empezar a ver series de televisión series de Netflix dibujos animados contando la grandeza de la nación española que España no es la península sino que somos todos los hispanos somos España y todos los españoles somos hispanos y que somos una enorme nación que precisamente porque somos tan grandes nos dan tan fuerte ¿cuál es su mensaje para las personas que adquieran este libro? ¿por qué deberían hacerlo según su opinión? bueno la verdad es que yo no lo he leído todavía pero bueno yo creo que es que tenemos que apoyar comprando libros así regalando este tipo de libros porque realmente nos han hecho mucho daño comento esto soy profesora tengo un alumno que nació el 12 de octubre y me ha dicho hace un mes que le daba vergüenza haber nacido el 12 de octubre fíjate tú que cosa más grave que dicen no me atrevo a decirlo porque claro los los hispanoamericanos pues me miran mal y entonces yo le digo no te preocupes que en mi escuela eso se te va a acabar vas a estar muy orgulloso de haber nacido el 12 de octubre Pepi Aniorte pues bueno después de la presentación del libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo ¿qué opinión te merece este nuevo libro? por supuesto si no lo has leído la primera parte es la continuación pues acabo de comprar el libro y la verdad es que es un lujo este tipo de de libros que necesitamos luego leer es muy importante recuperar nuestra historia recordar lo grande que fuimos lo grande de infinitiva que es España y de luego no puedo mirar al futuro sin saber y conocer nuestro pasado ¿qué tan importante consideras que es para la sociedad española y para el momento que vive España ahora mismo un libro como este? pues es esencial yo creo que es muy importante reconfortarnos y conocer lo que somos lo que somos como españoles la fuerza de lo que históricamente ha tenido nuestra nación porque de esa manera pues lógicamente emprender sin complejo nuestro futuro finalmente un mensaje para quienes quieran adquirir el libro ¿por qué deberían hacerlo según tu opinión? la verdad es que el libro aparte de las ilustraciones que son un lujo está pues yo creo que es un libro que es muy fácil de leer muy fácil no solamente de argumentarse yo creo a las nuevas generaciones también porque yo creo que es yo creo que un libro de lectura obligada tanto para nuestros jóvenes como para nuestros mayores ¿qué opinión le merece este libro de Jesús Ángel Rojo cuando éramos invencibles dos sueños del mundo? bueno es un peldaño más en el reconocimiento que todos españoles citra y ultra el océano le debemos a España porque y hay que decirlo de esta manera España le dio la redondez al mundo y si no hubiera sido por España el mundo seguiría siendo plano de manera que eso es una magnífica extraordinaria hazaña de un pueblo que después de 800 años de guerra por alcanzar su independencia y consolidar su territorio con esa energía de esos 800 años salta el mar y llega a otros continentes con la misma energía a conquistarlos a civilizarlos y a libertarlos es que eso es muy importante porque los primeros libertadores de América fueron los españoles y digo libertadores porque lo que había en América era un esclavismo de unas tribus esclavizadas a las tribus más poderosas con cuotas de sangre con tributos de sangre y una abyecta esclavitud de manera que cuando llegan los españoles a América no solamente las civilizan sino que le dan una lengua común le dan una historia común también y por supuesto libertan a esos pueblos sometidos y por eso es importante distinguir que si bien ahora a los que dieron la independencia de América le llaman libertadores no hay que olvidar que los primeros fueron los españoles y por ello estamos muy agradecidos porque considera que es importante este libro precisamente en los momentos en los que vivimos no solo en España sino en el mundo bueno este libro es importante porque es un peldaño más hacia la destrucción de la leyenda negra que fue concitada por los enemigos de España por aquellos que ambicionaban sus territorios y ambicionaban sus riquezas y que tejieron esa leyenda negra que es la leyenda negra más infame porque España nunca asesinó a los indígenas todo lo contrario se mezcló con los indígenas hubo mestizaje y no hubo la opresión que hasta entrado y muy entrado en el siglo XX hubo en los Estados Unidos contra los negros en América no se conoció jamás esa opresión y sin embargo es España la que ha cargado con esa leyenda negra y con esa ese desprecio por la colonización y la civilización y las universidades y los talleres para indígenas que fundó en América Muchas gracias Adrián Aires actor y amigo de Jesús Ángel Rojo ¿qué opinión te merece este nuevo libro de Jesús Ángel Rojo cuando éramos Invencibles dos dueños del mundo? Pues realmente no es a mí como la impresión que me da el libro no es realmente lo que dice el libro en particular sino cómo está escrito de la manera tan personal que tiene Jesús a la hora de decir las cosas yo creo que es que es algo que que dice tanto el libro como Jesús quiere decir con el libro algo que que la gente tiene tiene miedo a decir o miedo a aceptar o o algo así entonces es es algo no diría crudo pero sí que a lo mejor algo directo como que la gente yo creo que debería oír y por qué consideras importante si es que los consideras así por supuesto un libro como este que habla de la historia de España y de y de poner en valor ¿no? a los héroes olvidados en cierta parte en una en un momento como este que estamos viviendo no solo en España sino en todo el mundo pues como bien ha dicho él es algo que se ha perdido o sea yo creo que es algo importante de decir y de plasmar porque es algo que que en los tiempos que corren hoy en día es algo que la gente no mucha gente ni lo ve no llega a verlo entonces plasmarlo y llegar a tantísima gente yo creo que es algo muy importante porque es un punto de vista que para mucha gente será nuevo y yo creo que es una verdad que se tiene que decir bueno finalmente unas palabras de aliento a la gente que adquiere el libro y por qué crees que debería ser lo más allá de lo que me has dicho ya por supuesto pues para la gente para que tengan un punto de vista diferente a lo que nos han enseñado desde pequeños o incluso con la situación que tenemos ahora algo algo nuevo algo que a lo mejor no se habían pensado algo que un punto de vista muy personal con mucha verdad y con mucho sentimiento ¿Qué opinión te merece este nuevo libro de Jesús Ángel cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Bueno como está resaltando todo el mundo me parece algo necesario más en este momento yo confieso que me avergüenzo del país en el que vivo hoy por hoy con las circunstancias que tenemos entonces creo que para la juventud que no nos han enseñado ni mucho menos lo que pone el libro sino todo lo contrario creo que es importante que volvamos a nuestros orígenes a saber de dónde venimos y que nos sintamos orgullosos de dónde vivimos más que de otros países de fuera Precisamente ese reconectar ¿Piensas tú que es lo importante de este libro en un momento tan crucial que vive España y no solo España sino todo el mundo ¿Qué otra cosa podrías valorar? Pues eso aparte de las anécdotas que cuenta que yo no conocía me parece que habrá muchísima gente como yo que tampoco lo conoce así que le recomiendo que lo lea porque es un punto de vista completamente diferente a lo que nos han contado como he dicho y creo que es importante que también la juventud lea este tipo de libros José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón Periodista ¿Por qué cree que es muy importante este libro en el momento que vive España al mundo? ¿Cuál es su consideración? Hombre, porque por desgracia aquí en nuestro país en las escuelas en las universidades se enseña un poco lo que ha sido la historia de España en todo su ámbito y en todo su esplendor por así decirlo ¿Por qué no? puesto que efectivamente como se dice en el libro y ha dicho en esa presentación Jesús Ángel Rojo es que España ha sido descubridora de nada menos que tres continentes y hemos y nuestros hombres han estado de una forma absolutamente en la mayor parte en la inmensidad de los casos pacífica pues llevando la cultura española llevando la religión católica y llevando todo lo que son nuestras costumbres a lugares que eran absolutamente insospechados por supuesto en América pero también en Asia y también en Oceanía ¿no? y creo que es bueno que salgan libros como este hay muy pocos ciertamente muy pocos que resaltan pues eso lo que ha sido una parte de nuestra historia que por desgracia como consecuencia de un tipo de educación que parece que quiere siempre orillar lo que ha sido lo que ha sido esta parte tan relevante de la historia de España del imperio español pues es muy poco conocida por la mayor parte de los españoles no solamente por las nuevas generaciones sino incluso por generaciones que ya pues han superado los 30 y 40 años ¿qué consideración le merece el esfuerzo recurrente del autor Jesús Ángel Rojo en insistir en estos temas en enaltecer a estos héroes cierta parte olvidados de España y el papel de España no solo en el propio territorio sino en el mundo bueno pues porque me parece fundamental imagínese usted que nosotros toda esta historia que tenemos que la tuvieran por ejemplo los ingleses o los americanos habrían hecho no digo ya decenas sino miles de películas con las hazañas con la historia con aquello que de valor hubo en toda esta parte de la historia de España que sin embargo con nosotros no ha tenido ni tiene ninguna relevancia entonces bueno es una pena no se ha hecho nunca no se ha hecho en el ámbito hombre en el ámbito historiográfico evidentemente sí pero no en el ámbito de la historiografía más popular no en el ámbito de la educación no en las escuelas no en la universidad y tampoco y mucho menos y eso es lo peor por ejemplo en el ámbito de los medios de comunicación porque hay muy pocas películas que resalten pues toda esta parte de la historia de España que está como se dice con frecuencia y es verdad muy muy oculta y es bueno bueno en ocasiones sí que se han hecho películas pero en la inmensa mayor parte de las veces ha sido películas siempre con un cariz negativo no películas tampoco se trata de hacerla siempre en sentido elogioso sino en sentido de dar a conocer aquellas cosas que ocurrieron aquí lo que se ha hecho fundamentalmente es hacer este tipo de películas las pocas que se han hecho casi siempre con un cariz negativo y es una pena que esto haya sucedido y suceda aún en nuestro país por esto es tan relevante que se publiquen libros como este que ahora presenta Jesús Ángel y los anteriores que han incidido también en la misma argumentación y que han tenido un éxito maravilloso estupendo y prueba de ello es que la presentación del libro Jesús Ángel Rojo pues han asistido más de 400 personas y que ha habido una cola impresionante de todas estas personas para comprar un libro para pagarlo y para que Jesús Ángel se lo firme más allá de todo lo que me ha dicho quería finalmente pedirle unas palabras precisamente para las personas que están por la labor de adquirir el libro ¿por qué deberían hacerlo? Bueno porque yo creo que por desgracia la inmensa mayoría de nosotros las personas que hemos acudido esta noche aquí pues efectivamente tenemos algunos destellos y sabemos algunas de las cosas que se han producido pero no todas conjuntamente como Jesús Ángel Rojo las ha planteado y las ha presentado en este libro y bueno ahora que por ejemplo estamos ante el 12 de octubre la fiesta de la hispanidad pues qué mejor regalo que comprar un ejemplar de estos y dárselo pues a algún familiar ser querido amigo porque seguramente le va a gustar Roberto Centeno economista Don Roberto ¿por qué cree que es tan importante un libro como cuando éramos invencibles dos dueños del mundo esta nueva obra de Don Jesús Ángel Rojo? Bueno porque es una reivindicación de la verdadera historia de España y que todos estos traidores hijos de Satanás y miserables como ha sido el Partido Socialista que es el partido que más daño ha hecho es una panda de criminales y de latro bueno mayor crimen y latrocinio que lo han cometido ellos bueno y luego toda la chusma comunista los terroristas de ETA y los criminales golpistas de Cataluña están falseando la historia de España de una manera tremenda y además el Partido Popular que son unos mierdecillas no son capaces de defenderla porque claro que después que Rajoy haya gobernado casi ocho años en este país con todo el poder al principio los primeros cuatro años y no cambiara ni la ley de memoria histórica y permitiera que los terroristas de ETA estuvieran en el Parlamento es que no tienen auténticamente vergüenza y Feijóo es igual un poco más listo pero vamos va a hacer exactamente lo mismo ya ha cambiado el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo con Sánchez para que vaya a sustituir a su vicepresidente esta mentira con patas que es Nadia Calviño y que el vicepresidente venga de ministro de economía con él o sea una auténtica vergüenza esto es lo único que puede salvar España las obras como las de Jesús Ángel bueno y toda la labor que está haciendo en distrito ¿y por qué considera usted que la gente debería comprar este libro? ¿qué le diría a las personas para que lo adquieran más allá de esto que me ha comentado? bueno pues mire muy sencillo que comprendan cuál es la historia de España y se sientan orgullosos de verdad de ser españoles finalmente una opinión sobre el autor por supuesto usted amigo íntimo además de la casa no sólo del autor sobre este esfuerzo recurrente que realiza por enaltecer no sólo el papel de España sino de los héroes olvidados de esta patria perdón la segunda parte no te he entendido no por el esfuerzo recurrente que hace el autor Jesús Ángel Rojo ¿qué opinión le merece usted para enaltecer a los héroes españoles? me parece una maravilla él y Pío Moa por ejemplo que estaba por aquí tienen toda mi admiración y los dos son prolíficos autores y están haciendo muchísimo por la defensa de lo que es España y de lo que ha representado España Raad Salam doctor en filología y estudios árabes ¿qué opinión le merece Raad cuando éramos invencibles dos dueños del mundo este nuevo libro de don Jesús Ángel Rojo? la verdad este libro es un necesario en nuestra época ahora hay tantas mentiras y tantas cosas que dicen sobre España nosotros como españoles como patriotas pues lo que tenemos que es apoyar estudiadores como Jesús Ángel Rojo y felicitarle por este libro a contar la verdad yo estuve sentado escuchando Ángel Rojo y le estuve recordando las palabras de Jesús cuando dijo Jesús a Pilato por eso he nacido por eso he venido para decir la verdad y eso es lo que dijo Jesús Ángel en su libro cuenta la verdad si rodeo sin tabú y sin ningún miedo y eso es lo que hay que hacer frente a la gente el que quiere falsificar la historia de España y todo lo que cuenta de España ¿qué le puede decir a la gente para que adquiera este libro? ¿cuál es su opinión de por qué deben hacerlo? pues este libro es muy interesante y muy importante como he dicho en nuestra época ahora que hay muchas falsidades y muchas historias falsas y sobre todo lo que cuentan sobre la historia la memoria histórica y de todo eso pues este libro cuenta la verdad lo que es la historia de España de verdad recomiendo el libro yo he leído y la verdad que es muy ameno y se lee fácilmente y se entiende muy bien España España cuánto de puro hay en nuestra sangre de noble en nuestro corazón de claro en nuestro entendimiento de ti lo tenemos a ti te lo debemos cuando éramos invencibles dos destapa como España fue la dueña del mundo nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes una educación cainita incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia descubriremos como los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante sino porque amaban lo que tenían detrás Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España un país que reñiga de su pasado es un país huérfano condenado a su propia aniquilación porque le duela a quien le duela fuimos los dueños del mundo condenado Gracias por ver el video.